Ok, bueno a todos los seguidores de Periódico El Debate, en esta ocasión nos encontramos en el Hospital Regional del Issste, acá en Culiacán. Estamos haciendo una corta transmisión para hablarles sobre las medidas de prevención que están tomando. Al ingreso al hospital nos pudimos percatar que pues solo el guarda cuenta con un cubrebocas, pero no hay gel antibacterial. Continuamos al subir a la segunda planta, vemos pues la gente a usar los pasamanos, hay menos gente utilizando cubrebocas aquí en comparación del IMSS y del Issste, pero pues seguimos observando gente con enfermedades pues gripales, tos, gripa, algo de alergias. En este momento nos encontramos justo frente al área de farmacia, vemos algún hacinamiento de gente que viene a cambiar sus recetas. Este es una demanda que reclaman mucho de que pues se hace mucha fila y que es muy tardado en surtir las recetas acá en el Issste. Vemos pues que hay gente en los módulos de atención ya para dar la receta, pues no hay que el antibacterial. También vemos una aglomeración de gente acá en el área de sacar citas para el control. Pues también lo mismo, no hay gel antibacterial. Este hay gente, pues mucha gente, yo creo que alrededor de unas 100, 150 personas que están esperando sacar su cita. Este, vemos las medidas de control, son menos que en comparación de los otros hospitales, pero pues este, aquí el llamado es al director del hospital del Issste, pues a que refuerce un poquito más las medidas de prevención. La gente toca las áreas, están en contacto pues firmando los documentos, los trámites que hacen y pues no vemos gel antibacterial por ninguna de las áreas de acá del hospital regional del Issste. Cabe recordarles que hay tres casos positivos en Culiacán, alrededor de 300 en el país, por contagio de coronavirus. Este, aquí la afluencia de gente es menos, sí, menos que el Hospital General, menos que el IMSS, pero pues sí hay menos gente con algunas medidas de prevención que se realizan normalmente en los otros hospitales. El personal médico sí lo vemos con cubrebocas, este, pero no vemos lo que les decía, lo del gel alcoholado, lo de alcohol, este, que gente esté haciendo algún trabajo de desinfección, pues tampoco se aprecia. El hacinamiento de gente es mucha, gente, alguna gente se tapa con alguna bufanda, con alguna chamarra que trae en su mano. Ahorita la cantidad de gente ha bajado, pero nos comentan que en la mañana eran alrededor de 250 personas las que estaban haciendo fila para cambiar la receta. Este, vamos a cortar la transmisión a todos los ciudadanos, pero el debate a los ciudadanos, vamos a seguir manteniendo en función.